¿Qué tal canal secundario? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo que me hace especial ilusión compartir con vosotros Como muchos ya sabéis, me encantan los coches Y más en concreto hay ciertas marcas que, bueno, pues me llaman más la atención que otras En este caso, una de las marcas que está dentro de ese grupo Es la marca de Lamborghini Lamborghini, ¿vale? Siempre le llamo de esa forma, aunque sé que es una manera incorrecta Bueno, a lo que voy es que sabéis que soy cliente de la marca Bla, 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 creo que todo el mundo ya lo conoce Y estamos siguiendo muy de cerca las presentaciones oficiales y las filtraciones de la siguiente generación de la marca Veréis, como fan de la misma, como cliente, todo lo que tú quieras Tengo como esa inquietud, tengo esa curiosidad por ver qué son capaces de hacer de cara a la siguiente generación de coches Al fin y al cabo, creo que ya Lambo ha llegado a un punto de radicalidad prácticamente extrema en sus diseños Es verdad que ahora su competencia, como por ejemplo McLaren, Ferrari, Porsche o Porsche Están adelantándole en lo que a prestaciones se refiere con las generaciones que hay ahora mismo Sin embargo, están ya con la siguiente y la siguiente ya, bueno, en fin, parece ser que viene bastante fuerte No sabemos cómo estará en comparación a los competidores, pero que va a estar ahí, eso es evidente ¿Por qué? Porque dentro de las filtraciones sabemos dos cosas Y es que el sustituto del aventador va a seguir montando un V12, pero va a ser un coche híbrido Coche híbrido que ya nos han confirmado, aquí en el canal lo vimos hace un par de semanas creo Que en principio va a estar por encima de los 1000 caballos de serie el modelo base del sustituto del aventador Tú imagínate cuando eso vaya avanzando con los años y aparezcan versiones más bestias como el S, el SV o el SVJ En fin, tiene pinta de que se viene una generación impresionante si este es el punto de partida Bien, en base a esto, a hacer este seguimiento, resulta que estamos en la obligación De echar un vistazo al nuevo vídeo que han publicado hace muy poquitas horas de forma oficial En el que, a pesar de no haberlo visto, la miniatura sí que la he chequeado Y parece ser que nos van a enseñar el interior del coche oficial Porque es que en la miniatura se ve un volante, literalmente el volante del nuevo modelo Con lo cual, no sé qué opinaréis, pero creo que a priori, bueno, si os gusta la marca y tal, el hype está ahí Así que chicos, vamos a reaccionar a este vídeo, vamos a verlo juntos Y bueno, pues a ver qué es lo que nos comentan Vamos a meter aquí unos subtítulos, vale, para que los podáis chequear Los vamos a pasar a traducir automáticamente, por favor, sí, sí, tradúcemelo al español Al español, al español, perfecto, bien Amigos, estamos listos, vamos a ver qué nos comentan Aquí desde la marca, más volumen Vamos a escuchar y a leer A ver Vale, sí, monocasco de carbono Eso es, eso es, cómo se siente Eso es lo que yo me pregunto Cómo se siente Correcto, vamos a ello ¿Cómo? 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 13 modos de conducción Eh, mi Lambo tiene 3 ¿Cómo que 13 modos de conducción? ¿Cómo que 10 modos más? ¿Qué? Ah, juntándolo y mi... Vale, 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 estoy flipando Ok, sí Ya tenemos cómo se va a ver el nuevo Dash De forma totalmente oficial, amigos Esto es 100% eléctrico Sin hacer ruido Con recuperación de energía Eh, contracción, eh, total Y mirad este volante, señores Estos botones, créanme que ahora mismo No están en los Lambo actuales, eh Qué vol... Guau, 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 guau Qué guapo tú Incluido Guau, qué guapo tú Guau, espera, 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 espera Yo quiero analizar esto, eh, chicos Disculpadme las paradas Van a tirar por una pantalla central Parece ser bastante más grande De las que hay ahora mismo En modelos como el Evo O, bueno, cualquiera El Sian o alguno de estos Parece que la pantalla va a ser Como mucho más vertical Y va a empezar desde arriba del... Bueno, chaval Incluido Favill Drive Guau Vale, Strada híbrido Relajad Ay, 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 ay Tú, 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 tú Aquí se ha visto Aquí se ha visto Ahí se ha visto Ahí se ha visto La pantalla creo que va a ser Más grande Mirad qué guapo tú Lo del aire Esto lo mantiene De... De la generación actual Las salidas de aire acondicionado Son iguales exactamente Ya lo garantizo yo Pero esto no es igual Esto no es igual En absoluto El dash Tampoco lo ves La cantidad de botones Que hay aquí Esto es para el lift Creo Esto es para el alerón Creo que estoy viendo aquí Esto es para los limpia-parabrisas Esto es para hablar Comando por voz Esto no sé muy bien lo que es La verdad no lo veo Esto es modo Corsa Supongo Esto... Anda Esto es para mantener La asistencia de carril Entiendo Estoy canalizando todo Perdón, perdón, perdón Seguí moviendo Perdón, perdón Que me caliento enseguida Vale Modo híbrido Estrada Pim, pam Ok Ojo Vale Se carga la batería Bastante más rápido Bueno, es el modo más divertido El modo Sport con recarga de batería Al frenar Al frenar Obviamente iremos recuperando Iremos recuperando un poquito de carga En la batería Con cada una de las frenadas Así, pues oye Sirve para algo frenar Más allá de tener El vehículo LOL ¡Oh! ¡Ostras tú! A 9500 Bueno, un poquito más, ¿no? De 500 9500 9600 Por ahí va a cortar A 9000 y pico Dios V12 A 9000 y pico vueltas Uf, cómo va a tener que sonar eso, eh Madre de Dios Madre mía Buah, qué guapo, eh Qué guapo, tío Mira, 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 mira No lo estáis viendo por mi cámara, ¿vale? Porque lo tapa Estoy justamente encima Dice Eh Eh Modo para la pista El modo Corsa Bueno, correcto Hasta 1015 caballos Lo he dicho Está mi cámara por encima Podéis creerme Hasta 1015 caballos Y por supuesto Con modo Launch Control 1015 caballos Que va a dar este coche De serie Del modelo base Estamos Locos Estamos Locos Madre mía, chaval Dentro de unos días Van a desvelar el coche entero Evidentemente En cuanto lo hagan muchachos Aquí en el canal Tendréis el vídeo correspondiente Hemos podido echar Un primer vistazo Al interior Veo que el volante Ha sido bastante cambiado En comparación A lo que teníamos Hasta ahora Eh El interior También tiene toques Ahí bastante distintos Aunque algunos elementos Por lo que he visto Se mantiene No sé qué decir Lo único que estoy diciendo Es que me está calentando La cabeza Este hombre Me está calentando Déjame Yo no quiero más coches Yo no quiero nada más A mí déjame en paz Mil caballos de serie Madre de Dios V12 a 9600 Que corta Vaya pepino Vaya pepino Que hambre parado Guau Me parece brutal El volante El dash nuevo La nueva tipografía Por así decir También súper bonita Me da un poco de miedo Cuando ha llegado A un punto tan increíble Como en el que está Esta marca ahora mismo Seguir avanzando Para mí Sería lo problemático Obviamente hay que probar El coche Y todo esto A ver qué reviews sacan Y todo esto Pero sobre el papel Lo que estoy viendo Lo que muestran Me gusta No me asusta Todo lo contrario Me encanta No sé qué opinaréis Muchachos Por supuesto Os leo en los comentarios Mi opinión está bastante clara Cuanto más veo Más me llama la atención No estoy confirmando nada Tranquilidad Pero es verdad Que me siento muy atraído Por las cosas Que están comentando Y no esperaba Sentirme nada atraído La verdad Cero Y no está siendo el caso En fin No sé Habrá que trabajar Más duro Muchachos Es evidente Gracias a todos Por acompañarme Os mando un fuerte abrazo Os deseo un buen día Y estamos de vuelta Mañana mismo Aquí en el canal secundario Vaya barbaridad Vaya locura Gracias por ver el video Gracias por ver el video